¿Se imagina un automóvil hecho de madera? Alguna vez fue un bochito, pero fue transformado por Don Miguel Ángel, carpintero desde hace 50 años y fundador del Museo de la Madera en Tlaxcotlaxcala. Este automóvil, así como una cuatrimoto que lleva plasmado el juego de pelota, le llevaron a Don Miguel Ángel cerca de dos años de trabajo con sus hijos. Mucha creatividad y dedicación se han convertido en íconos de su municipio. Se metió al taller, se desarmó y se hizo con madera, entonces ahora se llama Tlaxcomóvil, es el carro de madera. Entonces vamos al patio que está aquí junto a conocerlo y de paso vemos esta cuatrimoto que le pasó lo mismo. Se desarmó en esta fecha, se modificó y en este mayo, coincidiendo con los 50 años de carpintero de Nigapa, se hace su cuatrimoto de madera. Este taller de carpintería cuenta con un saguán por donde se sabe pasó Don Porfirio Díaz en los años 1800, por lo que hoy recuerdan el hecho con un títere en su honor. También albergan una representación a base de mecánica e iluminación de cómo era la carpintería antes de la existencia de maquinaria. En ese entonces había un producto de origen animal que le llamaban cola, entonces el ayudante de carpintería lo primero que tenía que hacer era mover la cola. Don Miguel Ángel también participó con la elaboración de mobiliario para la iglesia conocida como la Barca de la Fe, ubicada en el poblado de José María Morelos. En agradecimiento le obsequiaron un títere de su oficio y persona. El altar, el lambón, la silla presidencial, estos son dos timones que hay en el museo y otro en la cabina de mando. Estas piramiditas son del tamaño de esta que está acá. Y entonces esta es una réplica chiquita. Aquí este grifo rojo es el grifo de la piedra de sacrificios. Estos son aros de jade, serían seis, seis del otro lado, doce apóstoles, cuatro evangelistas. Esto es urna funeraria, es mesa de banquetes, piedra de sacrificio. Esa es precisamente la unión de las dos religiosidades. El padre hablaba mucho de sincretismo religioso y entonces aquí es todo eso. En este museo y taller se elaboran también artesanías y joyería en madera. Al final del recorrido será testigo de cómo se tornea un trompo que se sortea entre los presentes y así sabrá si la suerte está de su lado. Si presta atención podrá encontrar diversos elementos de la picardía que nos caracteriza como mexicanos, como el indicador de ánimo mañanero y un burrito querendón que aparece en varias ocasiones durante el recorrido. Con imágenes de Nadia González, Rocío Carvente, Noti13.